Licenciado Freddy Aponte, muchas gracias por permitirme en esta mañana llegar con un saludo cordial a ustedes como funcionarios de Radio Bacana y también a la directa audiencia de este prestigioso medio de comunicación y cómo no saludar a mi querido Cantón Puyango también hoy por la mañana ya desde mi domicilio en la ciudad de Alamor queriendo iniciar la jornada con pie derecho como siempre ha sido nuestra característica esperar de que se encuentren muy bien y que la situación económica, sanitaria y sobre todo psicológica y emocional vaya mejorando de a poco desde Puyango un abrazo solidario para todos Muy bien, ahora sí entremos en materia, señor alcalde ¿Hay algunas obras que se han concluido ya? Sí, licenciado, muy satisfecho, aunque no conforme con los avances de la nueva administración municipal pero considero de que hemos puesto de manifiesto la capacidad, pero sobre todo el compromiso y el amor que tenemos por esta tierra y por su gente por ello básicamente queríamos en esta mañana hacer la cordial invitación a todos y cada uno de los ciudadanos de la región surooccidental, de la provincia de Loja, de los hermanos de la provincia de Loro y también a los lojanos, a los lojanos citadinos a ver si nos visitan este fin de semana el día sábado tenemos la inauguración de la nueva plaza cívica de Alamor un lugar emblemático para nuestro cantón porque se ha constituido en la ágora de la democracia y la política del cantón es ahí donde los candidatos en su momento hacemos la oferta, la propuesta de campaña y obviamente tienen la posibilidad a los ciudadanos de elegir por eso hemos iniciado el plan de regeneración urbana por este sitio emblemático tradicional para el cantón Puyango y que además complementa a nuestra joya arquitectónica como es la iglesia matriz de Alamor con su reloj de ocho esferas están cordialmente invitados comentarles de que trabajamos desde el alcantarillado sanitario de las calles Guayaquil, Colón, 10 de agosto luego colocamos adoquín ornamental trabajamos en la construcción de dos letrinas completas soterradas bajo el escenario con el propósito de evitar una contaminación y un malestar generalizado que se daba cuando se hacían fiestas o algún tipo de concentración de personas en este lugar porque literal los corredores, portales, aceras se volvían urinarios públicos y eso realmente generaba una imagen muy, muy menoscabada de la ciudad de Alamor y del cantón Puyango y propiamente de los puyanguenses entonces hemos construido unas letrinas muy modernas muy acogedoras, seguras sobre todo hemos ampliado la superficie de la Plaza Cívica de Alamor para albergar a mayor cantidad de ciudadanos hemos cambiado la iluminación LED este proyecto asciende alrededor de 210 mil dólares de los cuales 75 mil dólares es producto de un premio que ganó el municipio de Puyango ya que fue el único municipio de la provincia de Loja que obtuvo ese incentivo por parte del Ministerio de Turismo para la reactivación económica y turística de la región No, interesante, no interesante, muy, muy interesante esto, esto es en el en el en el ámbito urbano de, 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 de estamos hablando de todo lo que se ha hecho en la ciudad de Alamor ¿Quiere concluir si hay algo más ahí en, en Alamor? porque si quisiera pasar un poco al cantón Sí, comentarle que el desarrollo el plan de intervención urbanística no únicamente contempla la ciudad de Alamor claro que sí ha recibido la ciudad de Alamor un poco más de inversión por cuanto es la ciudad con mayor número de habitantes nosotros estimamos que en Alamor estamos cerca de las 30 cuadras de intervención entre Adoquín y Armigón de hecho la ciudad de Alamor que hace pocos meses en el mes de enero la inauguramos quedó el 100% culminada incluido alcantarillado, agua potable y el tema de canalización pluvial porque eso generaba un problema en el redondel de Caficultor que es la entrada principal desde y hacia la costa ecuatoriana a nuestra ciudad generaba un problema muy tedioso todos los años asimismo se intervino en la ciudad de la 9 de diciembre en cuatro cuadras cambiando incluso el alcantarillado sanitario hace poco terminamos lo que es el adoquinado en la mental en la plaza cívica pero aparte de esas 30 cuadras hemos hecho 20 cuadras más en las parroquias como Arenal Ciano, Vicentino, Mercadillo y la comunidad de Guajalanch hemos tratado de equilibrar el tema de la inversión pública de hecho nosotros hemos adquirido hasta este momento aunque no lo crean cuatro máquinas nuevas cuatro equipos que el municipio no tenía de los cuales casi están el noventa por ciento cancelados con nuestro propio presupuesto sin necesidad de endeudar endeudar al municipio con el Banco de Desarrollo del Ecuador y esta maquinaria conjuntamente con la maquinaria que hemos repotenciado del equipo caminero que nos heredaron hemos logrado construir hasta la fecha cerca de 65 kilómetros de ampliaciones y lastrados en algunos proyectos con bajo convenio con los señores presidentes de la junta porque comprenderán de que la competencia de realidad rural es directa de la prefectura y también de los gobiernos parroquiales pero no ajenos a esa cruda realidad de nuestros agricultores nosotros hemos hecho una inversión de cerca de 600 mil dólares en estas cuatro máquinas y unos 200 mil dólares adicionales para repotenciar el equipo caminero antiguo y eso nos ha permitido llegar a esta gran esta gran meta de 65 kilómetros construidos de realidad rural y que hoy están sirviendo muchísimo para comercializar la producción del cantón muy bien no hemos publicado nos envió un gentil amigo una especie de collage de fotografías de la vía a Vicentino y no 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 hubo tiempo para publicar pero se nota pues la tragedia que se vive ahí en esta en este tramo de carretera no no hay manera de resolver ese problema señor alcalde yo sé que usted a lo mejor va a decir que no es su competencia obviamente es su competencia sí 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 licenciado yo en eso asumo mi responsabilidad el pueblo no me eligió por una competencia para nada evado la responsabilidad y de hecho la adquisición de la excavadora de orugas la hicimos pensando en este tipo de emergencias que se presenta por eso el año pasado nosotros mantuvimos nuestra excavadora nuevita con el tractor de orugas del municipio casi tres meses en este lugar con el objetivo de mantener conectada a la parroquia vicentino y lo logramos de hecho quizás uno o dos días por ahí nos detuvimos porque es una magnitud enorme de tierra que se tuvo que mover y ventajosamente ventajosamente logramos estabilizar los taludes para poder permitir la libre movilidad hoy que nuevamente se ha presentado el invierno en estos últimos días ha sido muy copiosas las lluvias tenemos un cierto problema pero déjeme decirle que no se nos ha ha impedido la libre circulación a los ciudadanos que es un problema mayúsculo sí contra la naturaleza quizás no podemos no podemos realmente se estableció una reunión de trabajo con funcionarios de vía al sur para ver una opción una alternativa una vía alterna que nos permita pero realmente es complicado porque eso nos demanda la construcción de un puente sobre una quebrada y lo que es más no eliminamos el riesgo de que en esa nueva variante se presente otro deslave de esa magnitud entonces como lo habíamos analizado vamos a trabajar en canalizar las aguas que vierten en el actual deslave para ir evaluando y de hecho me atrevo a decir que este año que estamos ahorita pasando este invierno ya la situación ha sido un poco más llevadera si se podría decir no no desconozco esa responsabilidad lo he dicho públicamente de hecho una decisión que he tomado hace pocos días es justamente adquirir más volquetas porque ese es el problema que tenemos en esta parroquia está muy lejos la provisión de lastre para poder hacer un mantenimiento y por ello el banco de desarrollo de Ecuador ya nos ha aprobado un crédito por 850 mil dólares para la adquisición de tres volquetas tipo mula y una nueva moto niveladora y esperemos con estas máquinas más lo que tenemos ya poder intervenir oportunamente de tal manera que en el mes de mayo esta vía esté totalmente expedita y puedan circular libremente los ciudadanos y los vehículos y obviamente eso no quiere decir que se queda la gestión ahí aspiramos que en algún momento la prefectura de Loja planifique ya el asfaltado de esta vía que sería fundamental porque es una zona muy productiva para el cantón y para la región me atrevo a decir justo nos siguen enviando este rato fotografías tras varios pedidos dice realizados esperamos la inmediata intervención de la vía que conduce al amor vicentino siendo esta una de las parroquias más productivas no es justo que nos abandonen de esta forma dice el mensaje me iba a hacer una una pregunta técnica que no sé si es fácil responder sabe usted el número de habitantes de la parroquia vicentino en vicentino estamos hablando aproximadamente de mil doscientos habitantes pero de mil doscientos personas que votan o o habitantes no 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 habitantes sufragantes estaríamos por cerca de los novecientos a mil sufragantes claro que constan en el padrón pero realmente los que ejercen el derecho al voto no estimo yo que no llegan a setecientos ochocientos ese es un círculo vicioso fuerte que se está que se ha venido dando en nuestros pueblos de la provincia de Loja yo entiendo de todo el territorio ecuatoriano es una es una constante esto estos pueblos que tienen menos votación son menos atendidos en consecuencia como decíamos estimulan la inmigración o si fomentan la inmigración fomentan la inmigración y seguramente estimulan la la pobreza la exclusión porque justo lo que dice el mensaje por eso por eso se me vino a la mente preguntar el mensaje dice que es una de las parroquias más productivas y ciertamente que lo es ciertamente que lo es es maravilloso esta parroquia pese a que han talado inmisericordemente lo han talado pero sigue siendo prodigiosa linda bonita pero cuando uno llega a Vicentino parece que las abejas se las hubiesen tragado a la gente las hubiesen matado a todo el mundo porque no hay nadie no se ve un alma como se dice en la vida real no se ve a nadie una una desolación de los pueblos que pasa entonces uno llega al amor y es como que está en Bombay en Calcuta que cantidad de gente que movimiento que hay entonces la gente obviamente empieza a emigrar donde hay compañía donde hay servicios donde hay atención donde hay riqueza riqueza evidente y es así como se va estimulando la inmigración señor alcalde si licenciado mire solo por darle un dato yo me trae me propuesto cambiar un modelo de gestión y quizás volver un poquito recargarnos a las parroquias que tradicionalmente estuvieron olvidadas conozca usted que de las cinco parroquias rurales el limo es la más poblada con cerca de dos mil cuatrocientos habitantes sin embargo sin embargo en el limo es donde un poco menos hemos invertido hasta la fecha en por solo por comentarle la parroquia más chiquita del cantón es la parroquia arenal donde hemos intervenido con adoquinado hace poco firmé el contrato para por ciento catorce mil dólares para el proyecto de agua de Gramalotes son sesenta y cinco familias que se van a beneficiar con el señor presidente de la junta parroquial hicimos la ampliación y el astrado del arenal Las Vegas el Colorado en una extensión de aproximadamente cinco kilómetros esta administración está honrando la deuda de la administración anterior para lo que fue la ampliación y el astrado de la vía Valle Nuevo Lomo Oscura la hollada de Vicentino y hace poco nos comprometimos públicamente en la parroquia arenal para cubrir con todos los gastos de las obras hidrosanitarias que representarán el proyecto de asfaltado Guasimo Arenal La Sulfurosa el municipio va a asumir esa responsabilidad con todas las obras hidrosanitarias y como si eso fuera poco ya nos confirmó la AME los veinticinco mil dólares para la los estudios integrales los estudios completos de la intervención que se le hará al balneario La Sulfurosa en la parroquia Vicentino hemos hecho ampliación y lastrado de la vía Cutanilla que es una vía alterna para evitar el deslave y poder llegar a Vicentino hemos construido quizás es la parroquia donde más hemos adoquinado son cerca de dos mil cien metros cuadrados de adoquinado le comento licenciado que antes de nuestra administración los niños jóvenes y señoritas tenían que caminar en el barro para llegar a la escuela tenían que caminar en el barro para llegar al colegio al coliseo nosotros estos tres equipamientos los hemos adoquinado y están totalmente expeditos y algo súper importante licenciado que se tiene que analizar muchísimo en la gestión pública a nivel de municipalidades y gobiernos parroquiales la calidad de la obra nosotros en las 50 cuadras que vamos haciendo de adoquin y hormigón en todas en todas cambiamos medio metro el suelo porque conociendo la el suelo arcilloso que tiene nuestro cantón sería un delito poner hormigón o poner adoquin sobre la tierra porque eso en cinco o máximo diez años estará dando problemas nosotros cambiamos medio metro de suelo con material de cantera y material de río su base tipo tres y con eso dejamos listo para poder ubicar el adoquin y el hormigón si usted se da una vuelta por al amor en algún momento observe las calles más antiguas del amor son calles que no tienen más de diez años que se construyeron en hormigón pero lamentablemente están hechos trizas ¿por qué? porque no se trabajó en la estructura del suelo y eso que quede muy claro nosotros actuamos responsablemente de hecho estamos ya definiendo los estudios para la intervención de cinco cuadras más en la parroquia vicentino a nivel de hormigón y adoquín ornamental muy bien una última dos preguntas al finalizar la entrevista señor alcalde también este es de orden ciertamente también político supongo que usted ha trabajado y con y con justo derecho seguramente optará por ir a la reelección tomando en consideración que hay cantones calificados incluso por por organismos como el BED que han manejado de manera exitosa responsable la la administración es decir la cosa pública yo yo tengo información de que es uno de los cantones que mejor ha manejado pese a que usted se liberó de cantidad de de burocracia que le habían dejado eso nos comentó en la última entrevista no 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 nos contaba de que encontró repleto ese municipio de gente se liberó y sin embargo tiene una muy buena popularidad a tal punto que nos dicen que más bien la gente de creo que es del gobierno o sea está emigrando a su organización política están abandonando las las filas y y están llegando a a apoyar esta figura política entonces no no sé si ratifica en lo que hemos hemos comentado que ciertamente se sigue manejando bien la administración y que por eso ha tenido esa muy buena calificación si yo pienso que más allá de las actividades y las actitudes como líder político y en este momento como alcalde yo pienso que son las obras los resultados lo que le devuelve la esperanza a nuestra gente nadie se imaginaba licenciado nadie se imaginaba de que íbamos a ser capaces de construir un terminal terrestre desde los estudios nadie se lo imaginaba créanme era tanta la desesperanza de nuestra gente que decían en campañas ciertas personas Hernán Encalá es un mentiroso más ofrece el terminal y no lo va a poder hacer y mire ahora ¿dónde está ubicado? ¿por dónde está ubicado el la terminal terrestre? en el sector nororiente de la ciudad del amor me atrevería a comentarle en la parte posterior de la unidad educativa Gran Colombia y de los terrenos que tiene la unidad educativa Puyango en ese sector está clarísimo mire estamos estamos con un 90% de la obra gris culminada es el único edificio en la ciudad del amor que va a tener parqueo para cerca de 40 vehículos son 10 andenes que se van a construir para las cooperativas de transportes patio de comidas áreas comerciales oficinas baños en fin todo un complemento todo un equipamiento integral para solucionar el problema de movilidad de la ciudad del amor y pienso que esas cosas han ayudado muchísimo a sostener este proceso porque yo siempre hablo de procesos no de personas porque quizás hoy estamos mañana no estamos por algún motivo pero lo importante es dejar procesos irreversibles y que se empoderen los jóvenes de tal manera de que entiendan de que si hay cómo cambiar estructuras hay cómo cambiar procesos instituciones y encaminar un cantón una provincia hacia el desarrollo en este momento mi objetivo macro es posicionar a Puyango turísticamente porque sé estoy consciente que la agricultura es incipiente licenciado ya no hay tierras para talar árboles y abrir nuevos campos para los jóvenes que vienen atrás de nosotros se acabaron las tierras fértiles tenemos que empezar a cambiar esa visión de desarrollo para la región sur y considero yo gracias a la bondad de la naturaleza y de Dios que nos ha dado tantos recursos es el turismo el camino por donde tenemos que enfocar a la provincia y a todos los cantones mire en el caso del hermano Cantón Zapotillo con un mes o dos meses de sequía cómo generó un problema mayúsculo y hay temas fundamentales de analizar el cambio climático es irreversible licenciado por más campañas de reforestación que hagamos no lo vamos a detener al cambio climático y para eso tenemos que empezar a trabajar en nuevas estrategias y nuevas visiones bueno pero pero ahí en esa parte por favor le ruego revisar lo que acaba de decir que con reforestar no vamos a detenerlo pero hay que mitigar no no debemos dejar de hacer cosas que son de a última hora saludables que son necesarias que son importantes ahora que que no lo vamos a detener porque el cambio climático es de toda la tierra estamos de acuerdo pero pero hay que hacer cosas hay que hacer cosas porque si no de todas maneras si no lo hacemos estamos contribuyendo a agravar la situación ahí ahora que usted habla de la sequía yo hablé con un amigo mío y perdóneme que hable de temas personales estuve a punto de visitarlo pero dije este hombre es muy ocupado quizá no no nos va a atender el tema para hablar y a ver si emigrábamos un poco de ganado a Puyango y dijo estamos a punto nosotros también de emigrar de aquí a otro lugar porque casi pasto no hay ya no estamos no es como antes estamos de acuerdo con lo que usted dice que la situación se agrava en tema turístico pues hay un potencial enorme me estoy quejando un poco de la salchicha comí en Marcadillo y en Alamor salchicha por la curiosidad siempre que uno va quiere quiere comer algo exótico algo de lugar pero cuando me sirvieron yo las enrollé y dije hay que llevarlas porque por si tengamos que remolcar el carro más adelante ya con esta la remolcamos el fiambre no no pues sobre todo para remolcarlas son una piedra entonces me parece que algo necesitan ahí de un poco de capacitación en la gastronomía y se lo digo con todo el cariño y en serio pero eran como se le dice en el mundo en nuestro mundo de la ganadería eran vetas no era una veta de cabezo ahí para acá para remolcar un carro dura entonces dije bueno de pronto en Alamor fallaron pero en Mercadillo de pronto la situación es diferente era igual era igual muy tieso eso entonces parece un amigo mío que dicen tiesito entonces hay que mejorar la gastronomía porque ahí hay un potencial enorme el turismo Puyango el bosque petrificado bueno las aguas sulfurosas del arenal no no las abejas las abejas imagínense usted que no más no hay los cerros mismo de Puyango o sea el clima el bosque tropical húmedo es muy lindo es muy lindo hay que ir a conocerlo señor alcalde quiero agradecerle muchísimo más bien a usted la posibilidad de haber conversado esta mañana nosotros siempre a la orden como ahora no este muchas gracias licenciado entonces lo espero confirmo ya su presencia acá el día sábado en Alamor no no pues por supuesto un abrazo grande un fuerte abrazo que esté muy bien licenciado que esté bien un gusto